Como sabrás, si estás suscrito a este canal, yo soy usuaria de iPhone, pero recientemente he adquirido un Pixel y por eso hoy te voy a traer 13 trucos para tu Android. Es verdad que en los Android puedes configurar diferentes gestos y el primer truco lo descubrí sin querer, como aquel que dice. No sé si tú lo sabrás, pero te invito a que lo pruebes tú mismo. Y es que si deslizas el centro de control, el panel de arriba, con un dedo, podrás ver parte de ese centro de control y las notificaciones. Pero si en cambio deslizas directamente con los dos dedos, vas a poder entrar automáticamente en todo el centro de control. Así que te ahorras un par de toques, cosa que no está nada mal. Si te encanta personalizar tu Android y te gusta ponerle widgets, este truco es para ti. Y es que puedes incluirlos de una forma mucho más rápida que la habitual. Por ejemplo, vamos a cualquier aplicación que tengas en tu pantalla de inicio, mantenemos pulsado y vas a ver ya la opción de widgets. Si haces clic, no se te abrirá el panel de widgets en general, sino que se te abrirá solo los widgets que te proporcione esa aplicación. Por ejemplo, en este caso de Pinterest, vamos a poder poner directamente el widget de guardar un pin en el feed de inicio o mostrar seis pines de tu feed de inicio. Para incluirlos, lo único que tienes que hacer es arrastrarlo y listo, se te pondrá automáticamente. El siguiente truco es sobre privacidad y está patrocinado por la VPN CiberGhost. Y es que puedes usar una red privada virtual, una VPN, para cifrar tu conexión a internet y proteger tus datos mientras estás en línea. Hace poco ya te hablé sobre esta VPN, pero si te lo perdiste, te pongo al día. CiberGhost es la VPN líder mundial con más de 38 millones de usuarios, así que seguro que te suena. Con ella vas a poder mantener tu actividad en internet oculta, para que, por ejemplo, cuando estés viendo streams, jugando online, entrando en tu banco o simplemente navegando, nadie sepa quién eres ni cuál es tu ubicación real. Y si te gusta ver pelis o series desde tu móvil, con CiberGhost vas a poder desbloquear más de 35 plataformas, entre ellas incluidas Netflix, Amazon Prime, Disney+, y así poder acceder a todo el contenido sin importar dónde estés. Y bueno, si me estás viendo y no tienes un Android, tienes un iPhone o cualquier otro dispositivo, esto también te sirve, ya que vas a poder conectar CiberGhost en 7 dispositivos distintos con una única suscripción, ya que cuenta con 8.000 servidores en 91 países. Te dejo en la descripción el enlace para que lo puedas probar con un 83% de descuento y, oye, si no te acaba de convencer, no te preocupes, te devuelven el dinero en un plazo de 45 días. Así que, lo dicho, en la descripción te lo dejo todo. Y ahora sí, vamos al siguiente truco. Vamos a volver a hacer lo que te he enseñado en el segundo truco y es mantener pulsada una aplicación. Y aquí vas a ver un menú oculto, por así decirlo, con opciones que solo vas a poder acceder a estas manteniendo pulsado como te he enseñado. De hecho, este menú se va a adaptar a las aplicaciones que tú tengas. Me refiero, no es el mismo menú que vas a tener en Telegram como el que tienes en Pinterest, por ejemplo. Así que vas a poder acceder a unas acciones más rápidas como, por ejemplo, en Telegram, abrir nuevo chat o escribir directamente a esos tres contactos que aparecen, que son los chats más recientes que has tenido. Esto también pasa con el iPhone y lo habíamos visto en otros trucos, así que quiero que sepas que en tu Android también funcionan estas acciones rápidas. Otra cosa que también tenemos en el iPhone y que podemos aplicar en el Android es el poder moverte, deslizarte entre las palabras mientras estás escribiendo con el teclado. Esto va muy bien si te has dejado algo o quieres corregir alguna palabra. Lo único que tienes que hacer es mantener pulsada la barra espaciadora e irte deslizando de derecha a izquierda según donde quieras ubicarte en el texto que hayas redactado. De esta forma tan sencilla vas a poder ir a la palabra que necesites. Algo que me gusta un montón y que descubrí sin querer es el poder compartir el Wi-Fi de casa o la red Wi-Fi a la que estés conectado con otras personas. Y no es exactamente como pasa en iOS cuando quieres compartir la red Wi-Fi, es muchísimo más sencillo. Y lo único que tienes que hacer para poder compartirlo es ir a los ajustes del Wi-Fi. Para ser un poco más ágiles puedes aplicar el truco anterior, ir al centro de control, mantener pulsado Internet y ahora entraremos automáticamente en las preferencias. Lo único que tienes que hacer es ir a los ajustes de la red Wi-Fi a la que estés conectado y aquí, dependiendo del Android, te va a aparecer un menú u otro. Pero la opción de compartir y un QR te va a aparecer seguro. Así que lo único que tienes que hacer es darle clic, verificar que eres tú y ahora aparecerá un QR. La persona que tengas al lado tiene que hacerle una foto a ese QR, se escaneará y automáticamente entrará a la red Wi-Fi que tú estás compartiéndole. Así que me parece mucho más rápido y bastante útil. Algo que me gusta también un montón es el poder sacar fotos que sean inteligentes, ya que podemos escanear ciertos textos o incluso traducirlos. Esto también lo vemos mucho en el iPhone y es algo que no he echado en falta porque Android también lo tiene. Y en caso de que no lo tengas incorporado en tu cámara original de tu, en este caso, Pixel, puedes ir a Google Lens, que es una aplicación, y ahí vas a poder obtener esta funcionalidad. Lo único que tienes que hacer es hacer una foto. Obviamente una foto donde se lea algún texto. Y una vez hecho eso, la imagen ya detectará que hay un texto y podrás copiarlo o, lo que me gusta a mí más, traducirlo automáticamente. Así que digamos que dependiendo un poco del modelo que tengas de Android, vas a poder ver cómo esa imagen se traduce automáticamente manteniendo su estética original. Y eso me parece a mí como si fuera un truco de magia y me parece muy curioso. También te invito a que investigues los ajustes porque como esto va a cambiar según el dispositivo que tengas, yo te invito a que vayas investigando todos los ajustes que te permite tener esta aplicación Google Lens o directamente tu aplicación de cámara. Algo que vemos en el iPad, pero no en el iPhone, es el poder tener pantalla dividida. ¿Para qué sirve esto? A mi parecer creo que es un ajuste bastante productivo para poder, por ejemplo, ponerte en la parte superior un vídeo de YouTube y en la parte inferior la aplicación que utilices de notas para ir tomando precisamente eso, notas. Pues lo único que tienes que hacer es abrir esas pestañas que tengas abiertas y en esos paneles, si mantenemos pulsada la imagen de la aplicación, ya deberías ver ese panel de pantalla dividida. No funciona con todas las aplicaciones, igual que pasa con el iPad como antes te contaba. Pero la mayoría, o mejor dicho, las nativas, sí que funcionan. Así que te invito a que pruebes este truco porque, como digo, es bastante útil. El siguiente truco yo no sé si es exclusivo para Pixel, pero yo te invito a que cojas tu Android y vayas siguiendo este tutorial para ver si es compatible también con tu modelo. Estoy hablando del doble toque o toque rápido. En el Pixel, me dirijo a ti usuario de Pixel, se llama toque rápido. Para cualquier otro usuario, por si acaso, yo de ti buscaría arriba en el buscador toque y debería aparecerte en caso de que lo tengas activado. ¿Para qué sirve esto? Pues, igual que pasa en accesibilidad del iPhone, podemos acceder a la parte trasera de nuestro dispositivo para que sea un poquito más funcional, consiguiendo que, haciendo dos toques en la parte trasera, pase alguna cosa. ¿Y qué puede pasar? Bueno, esto es algo que sí que me ha sorprendido y es que tenemos acceso a diferentes funcionalidades. En mi caso, yo he puesto que haga capturas de pantalla, pero ya ves el menú de opciones que nos proporciona, al menos el Pixel, para que puedas incluir en este doble toque. Así que, como cualquier truco, te invito a que lo investigues por ti mismo y elijas lo que mejor te encaje a ti. Una cosa que me ha encantado es el poder personalizar el teclado. Y es que, a lo mejor, antes, en el truco del teclado, te has dado cuenta que yo tengo un degradado un tanto distinto. Y es que podemos personalizar el teclado de nuestro Android. Y eso es algo que me gusta y mucho. Lo único que tienes que hacer es abrir el teclado. Por ejemplo, a la hora de escribir un mensaje con una amiga o con un amigo, eso ya nos funcionaría. Lo que necesitamos es que se abra el teclado. Y ahora, localizar estos cuatro cuadraditos de las opciones. En este menú vas a poder encontrar los GIF, los emojis, el portapapeles, las opciones... Y luego, deberías encontrar un panel de personalización, así como una paleta. Si entramos, vamos a poder elegir el tema del teclado. Y esto a mí me parece una fantasía, porque nunca lo había visto, ni siquiera sabía de su existencia. Ahora, puedes elegir incluso hacer tu propio tema y subir tus propias fotos. O si vas deslizando, podrás encontrar un catálogo bastante grande de posibilidades. En mi caso, tengo este de aquí de gradiente claro en un tono amarillo y violeta. Y la verdad es que me gusta bastante. El siguiente truco me lo habéis dicho vosotros mismos. Y es que en el vídeo que subí de la personalización del Pixel, que por cierto, si no lo has visto, te lo dejo aquí en tarjetita. Os conté que yo tenía la aplicación Shazam, que es la misma que hay en el iPhone integrado. Pues bien, me habéis contado que en Android eso ya está incluido. No necesitas ninguna aplicación. Lo estuve investigando y efectivamente, así que me siento aquí y te lo cuento a ti, si no lo sabías, igual que vosotros me lo contasteis a mí. Y ese, como digo, hay una funcionalidad de reconocimiento de sonidos o músicas para poder detectar automáticamente que está sonando. Me parece bastante curioso y te voy a enseñar cómo podemos acceder a ese panel. Puedes ir a Ajustes, Pantalla, Pantalla de bloqueo, Está sonando y ahora activarlo. Y listo, de esta forma el Pixel irá reconociendo todos los sonidos que encuentre y te los agrupará en este historial, que esto me parece súper curioso, para luego identificar esas canciones que han ido sonando a lo largo de tus días, porque sí, es historial de varios días. Por ejemplo, si has entrado en el Verska y había una canción que te gustaba pero no lo activaste, ahora vas a poder consultarlo igualmente. Esto me parece un puntazo y por si no lo sabías, pues que lo sepas, esta funcionalidad está integrada, al menos en el Pixel. Y hablando de, al menos en el Pixel, los últimos trucos son exclusivos para el Pixel o al menos que yo lo sepa, ¿vale? Si alguien tiene un Xiaomi, un Samsung y estas funcionalidades que voy ahora a decir las tenéis, podéis dejarlo en los comentarios y así también pues otras personas lo sabrán. Vamos con el siguiente truco que es el truco número 11. Y es que también os lo comenté en el vídeo de personalización. Podemos personalizar los accesos directos de nuestra pantalla de bloqueo, como digo, en el Pixel. Puedes ir a Ajustes, Pantalla, Pantalla de bloqueo y aquí elegir Accesos directos. Ahora vas a poder seleccionar qué quieres que aparezca en el lado izquierdo y en el lado derecho. O incluso si no quieres ninguno, pues puedes quitarlos. Yo en mi caso tengo el modo No molestar a la izquierda y a la derecha la cámara. Aunque si tienes un iPhone y quieres mantener la misma estética, podrías ponerte la linterna a la izquierda y la cámara a la derecha. Si no te gustan los fondos que te propone el Pixel ni encuentras ninguno en Pinterest de buena calidad, ahora este dispositivo de aquí con su inteligencia artificial puede generarte cualquier tipo de fondo. Y sí, sí, un fondo especialmente creado para ti. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues solo tienes que ir a Fondo de pantalla y estilo en Ajustes y hacer clic en Más fondos de pantalla. Ahora ya vas a ver la opción de crear un fondo de IA. Solo tienes que elegir el estilo que te guste y seguir el tutorial. Vas personalizando hasta tener un prompt que te encaje bien y listo. Se generará automáticamente y como digo, va a ser un fondo exclusivo único para ti. Y para finalizar ya, el último truco es que puedes ponerte un mensajito en la pantalla de bloqueo. Lo único que tienes que hacer es ir a Ajustes, de nuevo Pantalla, Pantalla de bloqueo y aquí añadir texto a pantalla de bloqueo. Puedes poner lo que quieras, incluso añadir emojis. Aunque ya sabes que los emojis de Android a mí personalmente no me acaban de gustar. Aún así yo tengo puesto Pixel de Judith y las hojitas que tanto me gustan. Y así es como puedes conseguir aquí debajo donde pone cierta información la frase que tú hayas indicado. Es algo muy sutil, pero oye, que le da un toque distinto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado un montón. Ya sabéis que este no es mi dispositivo principal. Lo hemos comprado exclusivamente, tanto Albert como yo, para la creación de contenido. Así que me estoy poniendo un poco al día. Estoy descubriendo esas funcionalidades. Es mi primer Android de toda mi vida. Y voy poco a poco descubriendo estos trucos mientras lo voy probando. Así que si sabes más trucos te leo en comentarios. Así también aprenderé más cositas. Y de nuevo recuerda que si eres usuario de Xiaomi y has podido hacer algunas cosas que he dicho que eran exclusivas de Pixel. Me lo puedes hacer saber también en comentarios. También recuerda que te dejo el enlace en la descripción con ese 83% de descuento en CyberGhost. Para empezar a proteger tu información mientras estás en internet sin riesgos. Nada más que añadir, por aquí te dejo un par de vídeos más sobre el Pixel. Y puedes suscribirte al canal. Porque nos queda muy poquito, muy poquito para llegar a los 100.000 y tener mi plaquita aquí detrás puesta. Y nada, espero de verdad que te haya gustado. Puedes hacérmelo saber con un buen like. Y nos vemos, como digo, en los siguientes vídeos. Un besito muy fuerte. ¡Mua! ¡Chao!